Hipólito Mejía descubrió a América, dice que para resolver la inmigración ilegal hay que aplicar la ley. ¿Verdad? Como que... Ah, no, no, no. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver qué es lo que dice Hipólito Mejía. Legalizado. O el que debe legalizar, no hay problema. Pero el que viene con una de las ganas no es posible. Eso hay que ponerle un stop a eso. Es preocupante este caso. Porque hay reglas, hay una regla de inmigración, hay una ley migratoria y hay un reglamento. Creo que hay que aplicar la ley de reglamento que está ahí. Ah, es que él dice que no se están aplicando, que este gobierno no lo está aplicando. Dijo que las leyes migratorias son claras e instó a poner un alto a la situación e iniciar un proceso de legalización. El dirigente premedista también se refirió a la escogencia de los miembros de las altas cortes y dijo esperar que los aspirantes que no han hecho su declaración jurada de patrimonio justifiquen lo que tienen. Música Gracias por ver el video.